muy buenas chicos y chicas hoy venimos de nuevo con otro unboxing y hoy les traemos esta edición limitada de metal gear solid 5 de phantom pain fue lo que llevo esperando desde hace mucho mucho tiempo soy fan hace ritmo de la saga y estaba contando los días para que llegara esta edición limitada y pues naturalmente por ser las mostrar en detalle a todos ustedes sin más preámbulos pues vamos a abrirla porque mantiene bien como podemos apreciarlo esta es nuestra caja y vamos a abrirla rápidamente tiene una la caja es en cartón aunque tiene una textura de cuero bastante bastante agradable como detalle del juego que viene en la caja de edición regular y aquí los contenidos de la edición normal que esto ya lo veremos más en detalle y esto es la pues unos dlc es que tienen los trajes para snake unos emblemas y unas armas unas cosas para el metal gear online y unas cajas de cartón información de rigor otro lado lo mismo y aquí tenemos un emblema que pues la verdad me deja un poco decepcionado porque era en la versión europea venía en la versión europea venía en metal y este pues como ya lo veremos ahorita viene en un en un cartón metálico bastante barato no importa continuamos vamos a proceder a abrirla de esta manera por el lado tenemos el juego como les comentaba la misma cosa que venimos anteriormente tenemos también steelbook por este lado como su nombre indica es una cajita en metal de mucho mejor calidad con artworks de de los primeros artworks que salieron de metal gear y de ground zero pero luego de esta serie por el interior tenemos el blu ray con material adicional que parece pues es que tiene spoilers entonces me toca terminar el juego para poder verlo y aquí tenemos una radiografía de de snake por este lado y aquí tenemos digamos lo que hace especial a este a esta edición de coleccionista que es este este brazo mecánico vamos a retirar esto por acá y este pedazo de plástico por acá este es el brazo mecánico que tiene brazo biológico perdón que tiene snake en nuestra en el juego ya saben que transcurre nueve años después de esto con un accidente en ground zero y en fin y pierde un brazo de snake ahí esta como pueden ver tiene un gran nivel de detalle todos los falanges son totalmente articuladas tiene todas las inscripciones que podemos ver en el juego las inscripciones del brazo como lo estaba bien convencionado está bastante bien es bastante ligero el material el material no es digamos el mejor plástico del mundo pero no se siente mal como pueden ver como pueden ver pues escala escala 1 escala 1 o 2 la escala en japón sacar una versión que era a escala real digamos o escala 1 o 1 pero costaba costaba 300 dólares que es casi lo que vale una playstation 4 entonces pues muchas gracias pero no entonces yo lo espero pues a los que puedan hacerse con esa edición sería fabuloso pues o que les interese este brazo también lo venden por aparte salió en en unos premios happy cuji creo que se llama entonces que van a sacar este mismo brazo vendido por aparte pero creo que el último saldrá por el mismo precio que la edición de coleccionista nada que mas me queda por decir el juego si quieren lo abrimos creo que esta he leído comentarios que dice que la edición de coleccionista no viene con los DLCs osea no viene con los insertos de los códigos para descargarlos entonces creo que pues igual los distribuidores los están los están enviando un correo con esos códigos para que ustedes los puedan conectar al PS Network o al Xbox Live y poder bajarlos pero pues pues creo que no hay problema por ese lado asi que no se asusten si no los encuentren ah faltaba mencionar el mapa un mapa bastante grande un mapa bastante grande tiene toda la zona de del juego o en las dos zonas Afganistan y la zona limitrum entre Angola y Zaire que es en Africa o en las dos zonas que que en los que estaremos en el juego eh ya he tenido la oportunidad de jugarlo y puedo decir que que este Metal Gear rebasa en 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 dimensión a los otros Metal Gears que hemos visto en la saga es una cosa totalmente abismal el tamaño de la saga es el tamaño de de las áreas es una cosa monstruosa de hecho no se que están haciendo acá vayan compren el juego jueguenlo jueguen Metal Gear en vez de andar escuchando a mi no mentiras eh terminen de lidiar conmigo hasta el final del video y ya pueden irse a a jugar Metal Gear en paz eh nada espero les haya gustado el video denme un like botoncito like Metal Gear rocks iba a ser la señal del dedo pero somos muy profesionales para eso todo el mundo lo esta haciendo ah que carajos jeje no mentiras eh están bien están bien ah me faltaba eh imprime una caja una 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 puerta sabe usted una puerta customizada que ven por ahí para la pego mucho mejor cierto con las ruas de Shinkawa el gran ilustrador de de esta saga listo no fue mas espero les haya gustado nos vemos la proxima chao que no 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 no